Tener jugadores de elite en todos los deportes, que siempre hace un salteño, que algún salteño llegue a las Olimpiadas, es un proyecto ambicioso, un proyecto que hay que, como te digo, empezarlo de chico porque esto se forja así. Así que bueno, esa es la idea, sumar gente, venimos a sumar y a que, como dijo el gobernador, no sea tan pesado solamente para uno y dividir las áreas para que sea todo más efectivo. Secretario, ¿cuáles van a ser los objetivos que se va a plantear en esta gestión que está iniciando a partir de la jornada? Y los objetivos, bueno, primero y principal, seguir la misma línea de lo que venían trabajando, que como dije, y no me voy a cansar de repetirlo, lo venían haciendo muy bien, y apuntar a lo social. Hay varias áreas que no hay que descuidar y por eso sumamos gente para que todos estén en su área y no haya problemas cuando viva un evento grande que se pueda descuidar alguno. Entonces el objetivo, mayormente apuntar a lo social, a los playones, a la inclusión de los chicos de los barrios. Y así que, bueno, la gente que vamos, si es que vamos a sumar más, que ya sumamos a Adrián Cuadrado, y bueno, le vamos a dar las funciones necesarias para estar presente, para que uno pase por un playón y vea chicos jugando con el profesor. Entonces esa es la idea, la idea y bueno, y va a salir bien. ¿Cómo es la órbita provincial? En el interior de la provincia, ¿cuál es el desafío? Lo mismo, en el interior tenemos que trabajar conjuntamente, no descuidar nada. Esto abarca mucho, la Secretaría abarca mucho, y como dije y lo repito, sumamos gente para eso, para no descuidar nada. Y bueno, ir al interior y a los playones, que esa es mi idea y eso es lo que a mí me atrae de todo esto.